Nuestra organización comenzó en el 2001 con copas de leches y comedores, donde fuimos creciendo y fuimos desarrollando distintas áreas, una de ellas del Movimiento Barrio de Piedes Libres del Sur es el área de salud, donde hemos capacitado y organizado a más de 50 promotoras, las que hemos llevado adelante el relevamiento en la provincia, en 42 barrios con copas de leches, comedores y clubes, donde hemos tallado y pesado a 2.542 niños. Este informe que estamos presentando hoy lo estamos comparando con el último semestre del 2018 al primer semestre del 2019 y encontramos un crecimiento de un 2,11% en niños con malnutrición, o sea, se incrementó la cantidad de niños que están malnutridos. El relevamiento se hace con niños de 0 a 19 años. Una situación que se vive en distintos puntos de la ciudad, barrios que evidentemente contienen a estos chicos, con una necesidad que se ve agravada por la cuestión económica, social que se vive. Sí, la verdad que es muy preocupante. Nosotros vemos el nivel alto de obesidad, de sobrepeso y de bajo peso de un 2 casi por ciento, pero sobre todo en obesidad en niños de muy temprana edad, de 0 a 2 años, que es un número importante, donde vemos que el comienzo de gestación del bebé, las mamás no ingieren las comidas necesarias con los nutrientes necesarios para gestar al niño. Y la realidad es que cuando nacen los niños que tienen que comer su primera papilla a los 6, 7 meses, ya no se ingiere una manzana, una banana y naranja, sino lo que se ingiere es lo que tiene la mamá ese día en plato de comida en su casa, que es un guiso donde se pica con el tenedor y la verdad es que hoy lo que hacemos es llenar a los niños para que no lloren y no los estamos nutriendo. ¿Cómo se puede o en qué camino hay que seguir para revertir esta situación? Sí, la verdad es que hoy si no se unifican los tres poderes es muy complicado. Hace el 2002 que estamos con emergencia alimentaria y no hemos revertido eso, sino todo lo contrario, seguimos sumando cada vez más familias y cada vez más niños a los comedores y a las copas de leche. Nosotros hace tres meses a nivel nacional no recibimos mercadería, la última vez fue en julio y no recibimos leche y sí recibimos harina, fideos y polenta, que en realidad no es lo mejor y lo ideal para poder cocinarles a los chicos.